Cuba Información Lo dice el más común de los sentidos Sumando un nuevo sueño a su estatura Lo dice el cornetín de la ternura En solos de silencio sostenidos Lo dicen los planetas escondidos Girando alrededor de tu cintura El trigo en el sectil, la cuadratura Los barcos que en el cielo están hundidos Los ángeles salvados, los caídos Desde el fondo del mar hasta tu altura Lo dicen los recuerdos, los olvidos Las mañanas de luz, la noche oscura Lo dicen aunque tercos tus oídos Impongan su derecho a la censura Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un soneto que se llama Lo dicen Es un texto que he escrito yo He traído hoy poesía mía Porque bueno, como ya es habitual Siempre celebro mi cumpleaños aquí con ustedes Y el día del cumpleaños pues traigo mis propios versos Así que voy a seguir leyendo algún soneto más Hoy quiere mi dolor Hoy quiere mi dolor que yo le escriba Un requiem, un bolero, una sonata Que toque con arpegios de oro y plata Las notas de un amor a la deriva Una raxodia gris donde describa La vida del que trágico se mata Y canta en el balcón su serenata Nocturna, muerte abajo y muerte arriba Hoy quiere a su favor Las musicales palabras de una fuga en armonía Reludio de conciertos funerales Mi llanto en su mojada letanía Silente con sus lágrimas corales Brindando está el dolor su sinfonía Secreto del ayer Secreto del ayer en lontananza Que bien con el silencio de mis días Confiesas tan feliz tus alegrías Bailando del placer su propia danza Si el tiempo se detuvo, en ti se lanza Si yo mato los sueños, tú los crías Si manos tengo yo de estar vacías Callosas, tú le brindas esperanza Secreto de mi crimen el testigo ¿Qué va a pasar mañana hacia los vientos? La lengua del amor que a nadie digo Se atreve a deshacerse en argumentos ¿A dónde nos iremos, viejo amigo? Con tu herida mortal Y mis lamentos Tu desnudo Pintor que sobre el lienzo la desnuda Si pinta su mirada y su sonrisa Hundiendo las arenas donde pisa Con sus piernas efeltas y menudas Tus manos no son dos como estas rudas Con que rasgo su enagua y su camisa Ni te mira tan tímida y sumisa Ni siembra en ti los celos y las dudas Pintor que mis amores los congelas En un delirio artístico supremo Confírmame por Dios que no la anhelas Que no existe el fantasma al que le temo Que solo son pinceles y acuarela Llevando mi obsesión hasta el extremo Y para terminar un sonento que se llama Arenas del Tiempo Y dice De muchacha todo tiempo se hace arena Igual que en el reloj su gota a gota Taladra la conciencia y nos azota Con esta fuerza extraña que condena No sé si fuiste mala o fuiste buena Si tienes toda entera el alma rota Si libre estás del llanto O si te brota del rostro Cuando nieva o cuando truena Yo no quise olvidar lo que he olvidado Pero el tiempo es de arena Y se desploma dibujando un desierto en el pasado Aquel cuerpo de Cristo de tu aroma Aunque a veces parezca que se asoma Se encuentra bajo el viento sepultado Y se desploma dibujando un desierto en el pasado